Shoker, en este paso del tiempo, un luchador como usted, con la trayectoria de usted, ¿Cómo recibe o cómo se siente al enterarse de pérdidas, de fallecimientos, de amigos, de gente que usted compartió camerinos, arenas, viajes y muchas experiencias por años y que de pronto se van? Mira, son cuatro, una de ellas fue Estor Garza, fue muy difícil porque la forma en que murió, enfermo, delgadito, yo fui a su casa a verlo todavía, lo vimos 20 minutos, se subió, ya, ya estuve esperando a ver si bajaba, ya estaba muy débil, ¿Qué te molesta? Loquito, me veo mal, de mí me dijo, este, estoy cansado, No, a todos, mi padre, no sé si ves quién, muy dura a su muerte, muy dura para mí, el perrito, estaba yo llegando a Costa Rica, iba a luchar y me avisaron de él, ¿Y qué sintió en ese momento? Pues es que sentimos que no somos nada, en cualquier momento nos puede pasar, Pedro, el perrito y yo lo conocía desde niño, yo ya era un adolescente, cuando yo lo conocía a él, yo tenía 20 años, no sé por qué, soy como 10 años mayor que él, o un poquito menos, pero, pues estoy mayor, ahí te voy a enseñar una foto, pásame esa foto que está allá, está mi papá, hay una del perro Aguayo, creo que es mí, mi papá, el faraón, su servidor, y el perro, el faraón, el papá y yo, en los 15 años, hace muchos años, todavía, apenas iba a empezar a luchar, ¿Y quién fue el otro que le dolió? Niebla, lo acababa de entrevistar hace dos semanas antes, fue el último que lo entrevistó, y nos estuvimos riendo de una manera como nunca, bueno, el otro está, éramos hoy amigos, porque después pasaron muchas cosas, lo de la máscara, un día, yo pare, estábamos, oye pareja, llegamos a Japón como al mes, y quedamos a la máscara, y le digo, oye pareja, ¿cuánta la máscara que me ganaste? Y dice, no pareja, se le ha dado vendido, y le digo, no mames, esto es para tu recuerdo cabrón, no pareja, que recuerde que la chingada, si yo ocupo comer, mi familia, yo poca madre, está bien, y todo esto pasó, si por favor, porque ya vendí, ya la quiero vender, y así lo llevábamos, una casaco, pura risa, pura risa, pura risa, me acuerdo, estaba entrevistando, y me decía, bueno cabrón, vienes a que te hagan ir, o vienes a entrevistarme, y le digo, las dos cosas, las dos cosas, ¿recuerda usted que fue lo último, que platicó con Mr. Niebla? ya le dije, me voy a intentar engañarme, ya la última vez que hablamos, fue la entrevista, me dijo que se iba a ir a checar, se fue a checar, y ya no salió del hospital, ¿cómo tomó usted la noticia? pues muy difícil, porque, fueron varios golpes, fue él, y luego mi papá, ¡pum! Sostenía yo, era uno tras otro, tras otro,